Buen día mis queridos estudiantes, el día de hoy estaremos trabajando el tema de la orografía de Centroamérica en el curso de ciencias sociales. ¿Qué es la orografía? Es una rama de la geografía que se encarga del estudio y análisis de todos los relieves de la tierra. Al hablar de relieves se hace referencia a la forma que tiene la superficie terrestre en ocasiones puede presentar elevaciones como los volcanes montañas sierras cordilleras y cerros o planices como las mesetas y los valles. El relieve centroamericano es variado existen cadenas montañosas de gran altura en la parte central del ritmo y grandes extensiones de llanuras, en las costas tanto del océano pacífico como del océano atlántico. Se conoce como sierra a la cadena de cerros, montañas y volcanes que abarca grandes longitudes. Se le llama cordillera a la cadena conformada por varias sierras, por lo tanto agrupa gran cantidad de montañas y volcanes. Un volcán es una elevación de tierra que tiene una abertura llamada cráter, situada generalmente en la cima por donde sale humo, llamas y materias incandescentes, conocidas como lava. A este fenómeno se le define como erupción. Las cadenas montañosas y las tierras altas se ubican en el centro del Istmo centroamericano. En el territorio guatemalteco se localiza la cadena montañosa de la cordillera de los Cuchumatanes, que se introduce por Cuehuetenango, y la Sierra Madre que entra por San Marcos. Ambas elevaciones son paralelas al océano pacífico y constituyen los ramales montañosos más grandes de Centroamérica. Como podemos darnos cuenta en el mapa, la Sierra de los Cuchumatanes se divide en los Cuchumatanes, Sierra de Chamá y Montañas Mayas, y la Sierra Madre que se divide en Sierra de las Minas y Montañas del Mico. Las zonas volcánicas son de gran utilidad para el ser humano, ya que el anídrido carbónico que producen las erupciones fertilizan los terrenos y los enriquecen de minerales y nutrientes biológicos, por lo que se vuelven aptos para la vegetación. A continuación conoceremos el nombre de algunos volcanes de Centroamérica, como el volcán Izalco, ubicado en El Salvador, el volcán San Cristóbal, ubicado en Nicaragua, y el volcán Barú, en Panamá. La región centroamericana es una de las regiones con mayor actividad volcánica en el mundo, debido a que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico? El Cinturón de Fuego del Pacífico constituye una cadena volcánica y un conjunto de placas tectónicas que se ubican a lo largo de las costas del Océano Pacífico, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. La capa del terreno sedimentario del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, las cuales están en permanente fricción y por ende acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, da origen a los terremotos y genera una actividad volcánica constante en los países que abarcan el Cinturón de Fuego. En esta zona, las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad, que a la vez acumulan enormes tensiones que se liberan constantemente en forma de sismos o temblores como se conocen comúnmente. Volcanes activos de Centroamérica. Se consideran activos cuando han registrado erupciones constantes durante un periodo de 50 años. Entre los volcanes activos tenemos el volcán Santiago ubicado en Guatemala, el volcán de Fuego ubicado en Guatemala, el volcán Pacaya ubicado también en Guatemala, el volcán Izalco ubicado en El Salvador, el volcán San Cristóbal ubicado en Nicaragua, el volcán Boaz ubicado en Costa Rica y el volcán Irazú ubicado también en Costa Rica. Considerando que Centroamérica está ubicada en una región con gran actividad volcánica y sísmica, la población debe participar en planes de prevención que permite resguardar la seguridad física y emocional ante cualquier fenómeno telúrico que pueda suceder. Muy bien mis amores lindos, este ha sido el tema de hoy. Gracias por prestarme su atención. Con mucho amor y cariño, mi Silvia. Bendiciones mis amores lindos.